10, 10, 10 millones Gordo campeón de navidad de la lotería de Córdoba 10 millones de una vez Y sorteos por compra anticipada que salen sí o sí Este miércoles sorteamos una Ford Ranger Segundo bloque de Mundo Agro Lo que vamos a ver ahora son las principales repercusiones O al menos el balance final que se ha concretado De la jornada de riego organizada por el INTA Manfredi Con una muy buena participación de interesados Y por supuesto lo que es más destacado Muy buenos disertantes Llegados de Israel, de los Estados Unidos, del viejo continente Y la participación de empresas privadas de primera línea Que han presentado sus novedades en materia de riego Precisamente hemos visto como por ejemplo John Deere Ha presentado su novedad de riego por goteo subterráneo Pero vamos a ver que nos decía el ingeniero Aquiles Salinas Representante del INTA Manfredi Uno de los organizadores para evaluar lo que había dejado Este encuentro de riego Manfredi 2012 En la ruta, además de vehículos, viajan historias Y respetando las normas de tránsito Estamos respetando la vida y las historias de los demás Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión La policía caminera recomienda Mantener permanentemente las luces bajas encendidas Disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión Guardar distancia con los demás vehículos Y utilizar el extremo derecho del camino Como referencia para mantenerse en el carril Si la visibilidad es muy reducida Detener el vehículo fuera del camino Encendiendo las balizas Y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina En las rutas estamos con vos Pero el que maneja sos vos Policía caminera Gobierno de la provincia de Córdoba Ingeniero Aquiles Salinas del INTA Manfredi Bueno, en pleno desarrollo Este encuentro en donde se habla del tema del riego En función de alguna de las conclusiones De las exposiciones que se están realizando ¿Cuál es la valoración que hacen desde el INTA Respecto a este importante encuentro? Bueno, primero que nada Estamos sumamente satisfechos Por el nivel de concurrencia de gente También el nivel de los stands Las principales marcas proveedoras de equipo del país están acá Y lo bueno de los asistentes De distintos lugares del país Incluso de países vecinos Así que en ese sentido ultra satisfecho En lo que ha sido la temática Bueno, hasta ahora la venimos cumpliendo con absoluta perfección En lo que es tratar de transmitir al público en general Cómo a partir del riego Uno puede tener una visión mucho más allá Del miedo del rendimiento Y buscar rendimientos potenciales Esta mañana vimos En la parte económica Que con algunos niveles no tan altos de rendimiento Se cubre la inversión en corto plazo Así que bueno En el transcurso de ayer y de hoy Se están dando las pautas Que debería tener en cuenta un productor Para poder lograr los rendimientos Que potencialmente tienen los ambientes Que están produciendo En Córdoba En algunos sectores de la provincia El productor estaba acostumbrado A tener agua del cielo Y cuando hay periodos de sequía Como en la temporada En las campañas anteriores Aquí surge inexorablemente La discusión de Si invertir en un equipo de riego Y hoy por hoy El uso del agua parece vital Sí, es vital Mira, te digo Justamente en la análisis económica Hoy de los 15 años Que tenemos de experiencia De nosotros en Manfredi En 12 Los costos Perdón La rentabilidad Superó ampliamente El rin de indiferencia Si en solo 3 estuvo Ahí cerca del límite Básicamente esto Lo que quiere decir Es que el riego Lo que le da estabilidad A la empresa agropecuaria Estabilidad económica O sea, vos con el riego Justamente Dejá de mirar para arriba Pasarte horas Viendo pronósticos Así de entre 2 días 3 días Si vos necesitás agua Obviamente el productor Que tiene agua En calidad y cantidad Y suelo de calidad Pues no todo el mundo Puede regar Eso es una realidad Pero sí Los que tienen esta posibilidad De hecho Pasamos en el año 2004 De 40.000 hectáreas Al 2012 Con 140.000 hectáreas O sea, una tecnología Que se va incorporando Paso a paso Y a medida que se vaya Logrando también Información de lo que es Recursos subterráneos Que de hecho También hubo dos conferencias Hoy tratando de esto De buscar esa información Que no está muy bien Difundida La tecnología Va a seguir creciendo Y el productor Va a poder tener Ese respaldo Que le está faltando Para asegurar O estabilizar Sus producciones Y tener una empresa Que sea segura A la hora de hablar De la sintonía fina O mejorar Estos aspectos productivos Hablabas casualmente Respecto al tema De los recursos hídricos Y fundamentalmente Una cuestión Que es necesaria Ahondar sobre esa materia Pero también Hacer de la mejor manera Era la más eficiente El manejo del agua Exactamente Uno de los lemas Del lema de la reunión Fue rendimientos potenciales Con uso eficiente De agua e insumos O sea El regar Necesariamente Un compromiso Entre el resto De la sociedad Porque el recurso hídrico Es para todo Para la industria Para la población Por lo tanto Debemos ser ultra eficientes En el manejo de agua De hecho También En lo que hace eficiencia Se va a presentar Y incluso Están Lo que es el riego De goteo subterráneo Para que ya directamente El agua Vaya directamente A las raíces No haya pérdida Por evaporación Ni deriva Pero el concepto Que hemos Desde la primera charla Que quisimos marcar A lo que están regando Señores Tienen una oportunidad Tienen la suerte De tener riego Ahora La responsabilidad Es de cuidar el agua Manejarle bien Porque el objetivo Es producir alimentos Y bueno No solo para Rentalidad de empresas Sino una cuestión social De producir alimentos Para el resto del mundo Lo último Hablabas de esta presentación De esta novedad En este encuentro especial ¿Cuál es Esta disposición Que tienen A partir de la tecnología De realizar Riego subterráneo Por goteo? ¿Cuáles son las Especificaciones Respecto a este equipo Que presenta el IND? Bueno mira Nosotros tenemos instalado Hace dos meses Un módulo Y ahora en un rato Firmamos un convenio Con otra firma Para hacer un segundo módulo Este sistema Básicamente era Para cultivos Muy intensivos O industriales Donde el goteo Iba sobre la línea De cultivo Lo que queremos Hacer ahora Es evaluar Cuál es la distancia Justa y la forma De riego Para cultivos extensivos Que sería el cambio Drástico Ya no el cultivo Muy específico Sino Regar trigo Soja Maíz Girasol Sorgo Lo que sea Entonces en función De eso Vamos Una de las ventajas Sería que este sistema Permitiría Regar con perforaciones Menor caudal Diferencia de la expresión Que necesita Grandes volúmenes de agua Y apuntaría A un sector Pequeño y mediano productor Que le permitiría crecer En forma vertical Y no tener que salir Alquilar el campo O bien Dejar Alquilarse La otra Y salir del sistema Entonces una tecnología Que de nuestra óptica Va un poco Para ese lado Perforaciones De no tan Caudales tan fuertes Y apuntando Al pequeño Y mediano productor O al mediano Para que siga Produciendo en el campo Siga obteniendo rinde Y siga Estando en la producción Estamos en pueblos rurales Y ciudades agroindustriales Estamos donde el campo Impulsa las economías regionales Estamos en el interior Pujante de Córdoba Y Santa Fe Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del interior Junto a la gente Que hace grande el país Y ahora nos vamos a la pausa En instantes nada más Hablamos de Garbanzo En Mundo Agro Ya volvemos ¡Gracias!